Prueba alicina hierro o LIA Es un medio de cultivo utilizado para diferenciar microorganismos basado en la descarboxilación, desaminación de la alicina y en la producción de ácido sulfídrico La presencia de las tres características o al menos dos de ellas permitirán llegar a la identificación de un posible género Especialmente salmonella de gran importancia clínica al ser agente causal de intoxicaciones alimentarias Si la descarboxilación de la alicina es positiva, la superficie y fondo del tubo son alcalinos presentan pico violeta y fondo violeta El resultado es negativo si la superficie es alcalina y fondo ácido presentando el pico violeta y el fondo amarillo La desaminación de la alicina presenta un resultado positivo si la superficie es rojiza y la profundidad ácida Cuando hay producción de sulfuro de hidrógeno se observa un ennegrecimiento del medio de cultivo Para Escherichia coli se observa que dentro de estas tres características sólo presenta la descarboxilación de la alicina al presentar un color púrpura Prueba bioquímica citrato con agar simon citrato Es una prueba que utiliza un medio de cultivo para la diferenciación de enterobacterias con base en la capacidad de usar el citrato como única fuente de carbono y energía Para interpretar los resultados se observa el viraje del color del medio Los microorganismos que son capaces de usar el citrato producen un intenso color azul en la superficie o todo el medio Su resultado es negativo cuando hay ausencia de crecimiento O permanece del color verde inicial del medio de cultivo Escherichia coli es negativa para esta prueba Esta especie no es capaz de utilizar el citrato como única fuente de carbono Entre las especies positivas se encuentra Clexiela neumonía Agente causal de la neumonía bacteriana Prueba MRBP o rojo de metilo Bogues-Proskauer La prueba se realiza en un medio de cultivo líquido que tiene por objetivo ayudar en la descripción del tipo de metabolismo del microorganismo La cual ha sido aplicada a la identificación de bacterias pertenecientes a la familia enterobacteriacea Especialmente es útil para diferenciar cepas de Escherichia coli, Clexiela y Enterobacter Las cuales pueden ser agentes causales de intoxicaciones alimentarias y disenterías Esta prueba se realiza para determinar la capacidad de un microorganismo de fermentar la glucosa con producción de ácido por la vía mixta o con producción de un producto final neutro acetobina por la vía butanodiólica Para revelar la prueba de Bogues-Proskauer Finalizada su incubación se debe transferir un ML de caldo inoculado a otro tubo de ensayo Adicionar 0,6 ml de alfanaftol al 5% y 0,2 ml de KOH al 40% Agitar al medio y esperar de 1 a 15 minutos La prueba es positiva si desarrolla un color rojo en pocos minutos luego de su agitación debido a la presencia de la cetoína como producto de la fermentación de la glucosa y negativa si hay ausencia de este color Para Escherichia coli esta prueba es negativa, no hay presencia de color rojo Para la prueba de rojo de metilo se debe añadir unas gotas de una solución de rojo de metilo al 0,04% La prueba es positiva si el tubo presenta color rojo ante la presencia de ácidos producto de la fermentación de la glucosa y negativa si el color se mantiene amarillo Para Escherichia coli esta prueba es positiva si hay presencia de color rojo en el tubo de ensayo ¡Suscríbete al canal!